Buenos días mis hermanos, hoy queremos compartir nuevamente la palabra de vida contigo sobre todo este camino de fe que seguimos avanzando poco a poco y que el mismo Jesús nos siga ayudando a que eso sea posible Mateo 13, versículo 36-43 Interesante porque Jesús nos dice, la meta es el cielo pero tenemos que cuidarnos de las cizañas que este mundo provoca y que el maligno nos coloca frente a nosotros para impedir que esa meta se cumpla en nuestras vidas el Señor nos invita a ser contados entre los bienaventurados pero precisamente mi hermano en la fe, el quiere que tú y yo luchemos duramente y perseveremos fuertemente a través de una vida intensa de oración y un compromiso cristiano donde renovando nuestro bautismo podamos avanzar siempre hacia esa meta que es el cielo prometido que este día sea una profunda reflexión para eso y que poco a poco vayas caminando cerca del Señor y luchando para ganarte el cielo prometido que Dios te bendiga en abundancia Música Música Gracias por ver el video.